¿Qué tal amigos de YouTube? En otros videos les mostré cómo pueden crear un sintonizador básico de amplitud modulada, con solo algunos transistores y componentes externos. Así que para este video, utilizaré la famosa placa Arduino Uno y el circuito integrado TA5767, que es básicamente un sintonizador estéreo de FM digital, el cual comunicaremos con nuestra placa por medio de I cuadrada C, de una forma muy fácil. Ahora, vamos a ver cómo es que se hace este circuito. Muy bien amigos, para realizar este circuito utilizaremos una placa Arduino Uno o una que tengan ustedes similar, también un pequeño conector jack estéreo de 3.5 milímetros, el circuito integrado TA5767, que es un módulo de FM fabricado por Philips. Dos capacitores de un microfaradio, electrolíticos, desde 25 volts. Un potenciómetro de precisión de 2 kilómetros, de preferencia, si tienen uno de 5 kilómetros también es aceptable. Algunos cables para realizar la conexión. Unos auriculares como los de aquí, que son auriculares estéreo con entrada de 3.5 milímetros. Y una pequeña protoboard. Este pequeñín tiene en su interior todas las etapas de un sintonizador de radio en frecuencia modulada, con un voltaje de alimentación y consumo súper bajo, una etapa de frecuencia intermedia completa, selectividad y modulación. El TA5767 es capaz de sintonizar bandas americanas, europeas y japonesas. Ahora conectaremos los pines 1 y 2 a unos cables Dupont, macho macho, para posteriormente colocarlos a nuestra tarjeta Arduino Uno. Después conectaremos el pin 3 a GND. Ahora es turno de BCC, que son 5 volts, al pin número 5. En el pin número 6 se conecta a GND también. El pin 7 y 8 son las salidas de audio en estéreo, que en este caso el pin 7 es R o canal derecho, y el 8 es izquierdo o L. Primero conectaremos los capacitores electrolíticos de un microfaradios a las salidas de cada canal, uno por cada canal, respetando su polaridad. Para fines prácticos usaré un conector jack estéreo de 3.5 milímetros hembra. Conectaremos GND del conector jack de 3.5 milímetros con GND o negativo de la protoward. Ha llegado el turno de conectar el potenciómetro de 2 kilómetros. Este potenciómetro es de precisión. Uno de los extremos irá a positivo, que son 5 volts, y el otro extremo del potenciómetro irá a negativo o GND, como pueden ver. El pin central o de ajuste va a ir conectado por medio de un cable DuPont al pin análogo 0 o A0 de nuestra placa Arduino Uno. Programaremos el microcontrolador con el IDE de Arduino. Aquí tenemos el código que les dejo en la descripción del video. Verificamos que la placa sea la correcta y que el puerto también sea el correcto para nuestra placa Arduino, que en mi caso aparece como Arduino o Genuino Uno. El código es básicamente una conversión de valores de frecuencia en valores hexadecimales, en bit, para ser transmitidos vía y cuadrada hacia el microcontrolador, y el cual podremos monitorear por medio del monitor serial del mismo IDE de Arduino. Vamos a grabar o cargar el código a nuestro Arduino, primero lo compilamos y si no hay errores procedemos a grabarlo en la placa. Aquí está el diagrama electrónico, si ustedes quieren pueden ponerle pausa al video para que lo puedan analizar más detalladamente. Conectamos el pin 1 del módulo con el pin A4 o análogo 4 de la placa Arduino Uno. Después el pin número 2 con el pin análogo 5 o A5 de la placa Arduino Uno. Y por último el pin de ajuste del potenciómetro al pin análogo 0 o A0. También conectaremos la salida de 5 volts de nuestro Arduino con VCC de la ProtoArt y cualquier GND de la placa Arduino con GND de la Proto. Y ya para finalizar le ponemos su antena al pin número 10 del TA5767 como ven. Muy bien, conectaré unos audífonos a la entrada del jack de 3.5 milímetros y les ajustaré o les agregaré un pequeño micrófono para que puedan escuchar más de cerca. Vamos a abrir ahora el monitor serial de nuestro IDE de Arduino con la placa conectada y el circuito funcionando. Nos dirigimos al monitor serial y como podemos visualizar se encuentra actualizando la frecuencia a la cual se encuentra sintonizado el circuito por medio del Arduino Uno. Al hacer un movimiento del potenciómetro ustedes pueden escuchar el cambio de estaciones que se genera. Y nuevamente si quieren ustedes recorrer otro tipo de estaciones simplemente tienen que girar el potenciómetro como si de un capacitor variable se tratase. Correcto amigos, ya pudimos ver que el circuito funciona y lo comprobamos también por medio del programa. Podemos sintonizar estaciones de FM por medio del TA5767, el microcontrolador que se encuentra en la placa Arduino Uno y un pequeño potenciómetro. De esta forma pudimos comprobar y verificar que el circuito sintoniza estaciones de FM en estéreo digitalmente, tan solo moviendo el potenciómetro. Si les gustó el video no olviden suscribirse a mi canal, piquenle a la campanita para activar las notificaciones, compartan el video si les gustó, denle like y nos vemos en uno próximo. Chao